En esta cuaresma, mucho se nos ha dicho sobre el consumir mariscos lo más fresco posible. De esta manera, protegemos nuestra salud y la de nuestra familia. Sin embargo, veamos lo que opinan quienes trabajan día con día con este producto del mar. Pues ahorita ha bajado un poco, la economía está muy baja, pero sí está llegando. El fin de semana sí hay, más que el viernes. ¿Qué es lo que más se está comprando? El angelito, el angelito es lo que más se vende. ¿Se usa para qué? ¿Para el ceviche? Ese se usa para empanizar. Los camarones, langostinos, cangrejos y percebes, así como los moluscos, como los mejillones, almejas, berberechos y chipirones, son una fuente importante de proteínas y minerales. Lo importante, al igual que el pescado, es que al momento de comprarlos estén frescos. En ese año lo que se incrementó un poquito el camarón, un poquito alto, llegó el precio del camarón, pero sí en los precios están accesibles al público. ¿Y cuánto está el precio del camarón? El camarón está a 129, el 41, 50 y el 31 a 165. De acuerdo a los expertos, la cabeza de los langostinos deben de presentar un aspecto traslúcido. El resto del cuerpo no debe poseer manchas oscuras. Igualmente, la carne debe de ser firme y el caparazón. Por decir la carne, que esté rojita y que esté fresco el pescado. Por último, en el caso del pescado, que es el más consumido, debemos tener un olor a mar y debemos descartarlo en caso de que sus agallas sean de color rojo oscuro, sucio o marrón sin brillo. Para Hola Californias, Ada Mitre.